¡Oh! ¡Ostras! ¡Cuidado! Está todo lleno de tentáculos también en esta parte, ¿eh? ¡Oh, Dios mío! ¿Eh? ¿Y la gente dónde están? ¿Dónde están los demás? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¿Qué es eso? ¿Quién eres tú? Mi isla, mi isla. ¿Qué hacen vosotros aquí? ¿Qué es lo que tú isla? ¿Qué dices? ¡Es un salvaje! ¡Es un salvaje! ¡Cuidado! ¡Es un caníbal! ¡Es un caníbal! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, que me da miedo! ¡No, no, no! ¡Ser amigable, ser amigable! Yo amigable, yo amigable. ¿Tú amigable después de lanzarnos 40 lanzas? Yo lanzar lanzas por seguridad. No comer, no comer amigos. Soy sí. Vale, vale, vale. Oye, ¿has visto a unas cuantas personas más que han entrado también por aquí, por el portal ese? Yo ver, yo ver, yo ver personas. Muchas personas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? No lo sé. Creo que comer, sin querer. No querer matarlos. ¿Están en tu tripa? ¿Están en tu tripa? ¿Se lo ha comido? ¿Se lo bajiste? No, yo no comer. Vamos a dejarle la tripa y lo sacamos. Corre. No me lo quiero creer. ¡Sácale la espada! ¡Sácale la espada! ¡No, pero... ¡Sí, sí, sí! Kiko, bueno, Kiko, ya todo da igual. ¡Se los ha comido! ¡Se los ha comido! ¡No, no, no! ¿Cómo lloras tanto, Tic? ¡Es que se los ha comido! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No quiere comer a mí! ¡Ay! ¡Cuidado! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Por qué venir a mi isla? ¿Por qué? Pues hemos venido persiguiendo a una sombra gigante que está comiéndose de los mundos. ¡Oh! ¡Monstruo malo aquí! A ver. ¡Hay un monstruo malo aquí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Tú, que te los has comido! ¡Oye! ¿Este amigo tuyo también te lo vas a comer? No, no, amigo, amigo. Este estará aquí desde siempre. ¡Ah, vale, vale! Vamos a hablar con él a ver qué es lo que dice. Vale. ¡Bienvenidos a la dimensión para la que buscan, quizás, la manera de dejar su mundo atrás! ¡Para salir de esta dimensión! Madre mía, qué voz de pito que tiene. ¡Sí, sí! ¡Deben superar el recorrido de altosas sin vuestras armas de siempre! ¡Que cada jugador agarre una mochila de cofre! ¡Oh! Una mochila de cofre. ¡Uy, mira, una mochila de cofre! ¡Qué guay! ¡Huela, huela! ¡Tengo dos españas! ¡Yo tengo una caña de pescar! ¡Hunda, hunda, hunda! ¡Tengo dos españas! ¡Debe de ser la de coquita o está! ¿Yo también quiero coger mochila? ¿Por qué tengo la caña de pescar, tío? ¡Yo tengo boomera! ¡Dame con la caña de pescar, a ver! ¡Huele, duele, duele, duele! ¡Uy, esta caña de pescar tío, un plomillo grande, eh! ¡Uy! ¿Sabes si segundo o no? ¡Ay, ay, que me... ¡Sí! ¡Tengo dagas! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tengo dagas! ¡Tengo que dejar la espada de los guardianes aquí en el cofre de Len! ¡Manu! ¡Ah, vale! ¿Yo qué pasa? ¡Uy! ¡A buscar la sombra! ¡Ah, no se espóna! ¡Que ha explotado! ¡Que ha explotado! ¡Uga, uga, uga! ¡Tengo dos! ¡Mete de ahí al cofre! ¡Debe de ser la de patito! ¡Mete de mi pasión! ¡Ah, vale! ¡Este tío también la tiene! ¡Oye, entonces, esta tío está... ¡Esta sin espada también! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uga! ¡Tú que te vas a mío! ¡El martillo pasa algo si le das click derecho! ¡Vamos a seguir a la ventaña! ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Uga, un martillo explotar! ¡Uga, un martillo explotar! ¡Eh! 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 ¡Homberatio! ¡Hay que seguir caminando las torchas! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya me he perdido! ¡Ya nosotros tenemos que ir! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Un aquí, un aquí! ¡Hay que perseguir las torchas! ¡Au! ¡Ah! ¡Gracias por pegarme! ¿Qué ha sido eso? Me han pegado Oye, a ver si esto va a ser una trampa de lungala este ¡Uga, uga, uga! ¡Uga, uga, uga! ¡Arriba! ¡No me tires la caña, Manu! ¡Es que la voy arrastrando! Tío, es que me está dando Me la guardo, me la guardo ¡Unga, amigos, 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 amigos! ¡Uy, uy, uy! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Seguís, seguís! ¡Seguís, seguís, seguís! ¡Seguís, seguís, seguís, antorchitas! ¡Oye, se mueren rápido las sombras estas, eh! Sí, porque por lo visto esas espadas también están... Estas armas están impregnadas de lo mismo que... ¡Sí, de, de, de yumanjicina! ¡Impregnadas de...! ¡Ostras! ¡Ah, vale, que no quepo! ¡Ah, que quepo arriba! ¡Yo sí! ¡Aquí hay otra antorcha, aquí hay otra antorcha! ¡Ostras, tío, pero esto se me mete dentro de todas las junglas! ¡No me lo da! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ay, ay! ¡Unga! ¡Ey, un pajarito! A ver, estamos aquí... ¡La naturaleza! Y la siguiente antorcha está aquí, está aquí, la veo, la veo ¡E también, la veo! Y la siguiente está aquí, ¿y después de esta qué? Eh, un pajarito Pues, a ver... Es por aquí ¡Por ahí, por ahí! ¡Oh! ¡Por esta parte, por esta parte! ¿Pero dónde yo? ¿Dónde he escuchado que alguien le mataba? Vale, y ahora... ¡Ahora por aquí! ¡Está matado un rinoceronte! ¡Ah, no, también! ¡Rinoceronte malo! ¡Rinoceronte malo! A ver... ¿Qué has hecho? ¡Tengo una caca! ¡No! ¡Tengo una caca de rinoceronte! ¡A mí no me la piensan que quiera, eh! ¡Rico, rico, rico! ¡Caca de rinoceronte rico! ¡Pate, un gala! ¡Yam, yam, yam! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Para atrás, para atrás! ¿Le atrae la caca de rinoceronte? ¡Ah, veo la siguiente! ¡Veo la siguiente! ¡Veo, por aquí! ¡Para aquí, por aquí! ¡La antorchita! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Y ahora... ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Jungla buena! ¡Sí, sí, la veo, la veo! ¡Cuidado! ¡Madre mía, como tú lo sabes! ¡Uh, un gala, un gala, un gala! ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte! ¡Rinoceronte jefe, unga, unga, unga! ¡Rinoceronte jefe! ¡No me devuelve mi...! ¡Pero este no es negro! ¡No debería ser malo! ¡Amitaga, amitaga! ¡Un gala, un gala! ¡Un gala, un gala! ¡Un gala, un gala, un gala! ¡No lo hemos cargado! ¡Corred! ¡Uh, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Oh! 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 ¡Cómo no sabes! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Oh, ostras! ¡Qué botella te lo hace! ¡Eh! ¡¿Y aquí para ahorrar entonces?! ¡No se! Vamos... Aquí hay un teletransportador... ¡Venga, huevo! ¡Haz teletransportador! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eee! ¡Oye, aquí uno! ¡Ostras, mira qué huevos tiene! ¡Eh, patatas! ¡Uno! ¡Huevos de oro! ¡Ole! ¡Ole tus huevos! Señor partido aquí desde hace mucho, mucho, mucho. No veo a Lunga Onga, ¿eh? Gracias a Dios que estáis aquí. El monstruo de caguas se está corrompiendo. Y yo he llegado aquí sin saber cómo. ¿Y sabes cómo es vivir sin papel higiénico? Te limpio con la hoja. Por favor, salvad esta dimensión. Tengo la boca así por las alborranas. Qué acto, no hacía falta de información, ¿eh? Gracias. ¿Dónde está Lunga Onga? Yo no lo veo. ¡Lunga Onga está aquí! ¡Adiós, Lunga Onga! Ah, vale, aquí está. Lunga Onga suele hacer daño a sí mismo. Sí, porque este tiene una fusión rara. Sí, sí, sí. Anturchas. ¿Hay que seguir las otras todavía? ¡Madre mía! Ahí ha tos por todas las cuchas. Aquí las hablo puesto. Sí, te digo. ¿Cómo saben dónde tenemos que ir? ¡Lunga Onga! Ahora ha sido el espíritu de Yumanji. A ver, ¿dónde está la siguiente? Podría haber hecho una carretera en vez de poner tantas antorchas. ¿Dónde está? Yo te digo. ¿Dónde está más fácil? Oye, pero... Caminito... Estamos ya del mismo sitio que antes, ¿no? No tengo ni idea. ¡Ah! ¿No tienes ni idea? No. ¿No tienes ni idea? No puede ser. Esto es nuestro guía, Zik. Es verdad, tío. Yo voy hacia donde nos dicen, hacia las antorchas. ¿Tú estás muy acostumbrado a las cunglas, Zik? ¿No te acuerdas cómo estuviste encerrado en la de los dinosaurios? Onga, Onga. Onga a perderse. ¿Cómo se sube? Onga, Onga. ¡Ay! ¡Aquí, otra, aquí, otra! ¿Qué es que la he visto? Oye, Ziko, ¿cómo ha llegado ahí arriba? Pues caminando. ¿Qué? Onga Parkour. ¡Voy para allá! ¡Unga Parkour! ¡Ahí va! ¡Subí! A ti me encanta se me da muy bien el Parkour, ¿sabes? Onga, Onga. A mí tampoco se me da tan bien cuando estás lleno de árboles. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ya estoy, ya estoy, ya estoy! Vale. A ver. Oye, desde aquí se ve mejor la montaña del Jaguar. ¡Pérate! ¡Ay, qué río está! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene los ojos rojos! Onga, Onga. Es verdad, es porque es maligna. Las sombras le están transformando en algo. ¿Es la montaña del Jaguar punto S? Hay que impedirlo. ¿Pero cuál es la siguiente? Está ahí arriba. Onga, tina perdida. Onga, tina y Onga, Onga también perdida. No me dejéis que sola con este hombre, que está malo de la cabeza. ¿Mala arriba todavía? Que seguro que os lleváis muy bien. Oye, hay que... ¿Dónde se mete este hombre? Oye. Onga, Onga. Onga, Onga. ¡Madre mía! Oye, ¿cómo te llamabas? ¿Kiko? ¿Kiko, Kiko? ¿Kiko, Onga? Onga, Onga, Kiko. ¿Unga, Kiko? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora tenemos que ir, tío? A Kiko Onga casa. Mira qué mala cara tiene por atrás, ¿eh? Mira qué mala cara tiene por atrás, ¿eh? ¿La ves? Es raro. Vamos a hablar de este hombre, ¿eh? Tiene cara de malvado por atrás, ¿eh? Kiko Onga enfadado por detrás. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Me has asuchado. Tú. ¿Alguien me ha tirado un boomerang a la cabeza? ¡Ah, es mi boomerang! ¡Dámelo! No había vuelto a mí. Kiko Onga es bueno. ¡Ah, pero! Así no, por favor. ¡Píllalo, píllalo! ¡Manu, que te tiro el otro! ¡Pero píllalo, píllalo! ¡Manu! ¡Si no lo coges! ¡Mira, no lo coges! ¿Por qué está pasando? ¡Relajado! ¡Manu, que me vas a matar! ¡Manu, que me vas a matar! ¡Manu! ¡Manu! Me estabas diciendo, ¡lánzame el boomerang! Yo te lo lanzaba, pero tú no lo cogías. Pero para que me lo dieras, no que me lo tirara en la cabeza, ¿sabes? ¡Madre mía! ¡Es más o menos lo mismo! ¡No! No tiene nada que ver. ¡Un gasset lo mismo! ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¡Un gasset salvaje! ¿Por qué hay algo? ¿Dónde? ¿De verdad hay algo moviéndose? ¿Algo con tentáculo o algo así? Deben ser el Jumanji Sombra. ¿Y tenemos que ir a por él, sí o sí? Vamos a matarle, ¿no? Si lo matamos, ¿sabemos la dimensión? ¡No veo! ¡Som Jambi! ¡A por él! ¡Otra vez que se duplica! ¡Que se duplica! ¡Algo que se duplica! ¡Qué dice, se dice! ¡Aaah! ¡Qué duplica! ¡Ostras! ¿Pero cuántos hay? ¡Ay, unga, unga! ¡Uy! ¡Ay, veinte! ¡Uga, muchos monstruos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que me he caído! ¡Unga, una, unga! ¡Ay, que hay manos también! ¡Oye, que se duplica! ¡Que se multiplica! ¡Aaah! ¡Ay, que pierdo mis objetos! ¡Unga, unga, unga! ¡Cuidao! ¡Vamos a morir! ¡Hay una caca! ¡Hay una caca encima del agua! ¡Unga, caca! ¡Unga, caca! ¡Uy! ¡Es verdad! ¡Nos estamos pisando encima del agua! ¡Y no lo hundimos! ¿What? ¿Cómo es esta magia? ¡Es agua mágica! Creo que son invencibles, eh ¡Ay, ay, ay! ¡Que se siguen duplicando! Quizás deberíamos de seguir el camino de antorchas aún ¡Que no! ¡Tenemos que matarlo! ¡No puede ser invencible! Nunca peleemos, nunca peleemos Un gas valientes, un gas valientes Tú eres el que nos ha mandado aquí Zy Que has dicho ¡No! ¡Vamos a ir a matarlo! ¡Para ahora tenemos que matarlo! Sí, 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 sí Creo que deberíamos seguir el camino de antorchas como decían, eh Bueno, vale, yo me fui a decir ¿Cómo vamos a modificar esto aquí? ¡Ay, os he encontrado! ¡Menos mal! Un gas feliz, un gas feliz Oye, ¿te ha pasado algo en la espalda? Sí, es que yo shifteo Mira, esto es shift ¿Tiene escoliosis aguda o algo? Y esto es shiftear a otro nivel Mira, ¿qué te pasa? ¡Mira! Tiene como mortal, tío Madre de la espalda, tío Arregla de la espalda, un gas Kiko Un sensei me lo enseñó ¡Ah! ¡Uga, uga! ¡Uga, uga! ¡Uga, arregla! Oye, hay que continuar subiendo por aquí ¡Eh! ¡Vamos! Oye, todo eso no espera, ¿no? Esperemos Esperemos, claro Por favor, que no se rompa ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hay obstáculos por toda la cugla! Estamos yendo hacia la montaña de Sacuar, eh ¡Ay! ¡Ay! Vale Ahí ha pasado algo, eh Ahí ha pasado algo No se va a pasar nada No se va a pasar nada No se va a pasar nada Eh, voy subiendo Pero por aquí no se si voy a poder subir Yo rompo estos árboles Y ya está ¡Aaah! Lo siento Quería romper la hoja ¡Uy! 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 ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ungarriper! ¡Mis hermanos no sirven! ¡Ah, tranquilos, tranquilos! ¡Solo va por el nuevo, tranquilos! ¡Ayuda! ¡Oye, ungaquico! ¡Un placer conocerte! ¡Hasta luego! Ungaquico... ¡Abajo del todo! ¡Aaah! Bueno, pues... Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues... Acabamos de... De ver morir a... A un unga Toma cuerda ¡Uuuu unga! ¿Eh? ¿Ya ha teleportado el unga? ¿El unga se ha teleportado? Que no, que no Que le he dado una cuerda ¡Aaah! ¡Vale, vale! Que tenés cuerda ahí de sobra ¡Hay cosas negras! ¡Hay cosas negras aquí! ¡Son rinocerontes negros! ¡Te ayudo, Manu! ¡Unga, unga, rinoceronte! ¡Rinoceronte, rinoceronte! ¡Cuidado! Por aquí, por aquí Kiko... ¡Cuidado, cuidado! Kiko, los de fuera Kiko, unga Oye... ¡Ya estoy arriba del todo! ¡Que estoy arriba del todo! ¡Que nos pone la perla aquí! Pues nos esperáis, ¿vale? Vamos a poner la perlita ahí, Manu Pone la peli Oye, ahí hay luz, eh ¡Aquí hay luz! ¡Aquí hay luz! ¡Mira los ojos rojos! ¡Ostras, tío! ¡Ya! ¡Ah! ¡Estamos aquí! ¡Ah! ¿Dónde estáis? ¡Ahí elitras! ¡Ahí elitras! ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? ¡Me las voy a poner! ¡Ah, están en la boca! ¡Vamos! ¡Estoy en la boca! ¡En la boca del caguar! ¡Uf! ¡Unga, unga! ¡Unga, unga boca! ¡Ah! ¡Mi espada! ¡Ay, la mía! ¡Mira, te dejo una! ¡La que está más rota! ¡Unga, espada! ¡Unga, espada! ¡Elitras! ¡Ay, elitras! ¡Madre mía! ¡Unga, elitras! ¡Unga, elitras! ¡Unga, elitras! ¿Estáis listos para ir a por el bicho? ¡Sí! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga! El unga no se ha puesto ahora ¡Unga, unga, unga! ¡Tiene tranje bonito! ¡Nos vamos! ¡Unga! ¡Una, dos, tres! ¡Uy! 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 ¡Unga, monstruos malos! ¡Por ellos, por ellos! ¡Unga, monstruos malos! ¡Fuera de mi jungla! ¡Fuera de mi jungla! ¡Fuera de mi jungla! ¡Te conviertes en stations durante un momento! ¡¿Cuándo salen?! ¡Manus! ¡In manús! ¡Et移adotan mi forma! ¡Intentan clonarme! ¡Unga, unga viceversa! ¡No nos quedan con dos! ¡No nos hostias! ¡Que salgo! ¿Que está pasando? ¡Que salgo! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ostras! ¡Se ha hecho de día y todo! ¡Qué maravilla! Oye, ¿y esas barcas? ¿Qué ha pasado aquí? Barcas mágicas, barcas mágicas Barcas... Barcas mágicas, tío Eh, eh, como que está tirando agua ¡Ostras, es verdad! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Sale el agua del jaguar! ¡Oh, eres una gajada! Y ahora el río lo podemos pisar ¿Lo podemos pisar? ¡Lo podemos pisar, tío! ¡Unga magia! Oye, ¿cómo salimos de la jungla, Kiko? ¡Unga a seguir río! ¡Unga a seguir río! ¡Unga a unga! ¡Unga río! ¡Unga río! ¡Unga río no te choques conmigo! ¡Unga río! ¡Uuuh! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo ya me he quedado sin, así que... ¡Adiós! A mí es que me gusta hacer brazadas, ¿sabes? ¡Ay, yo voy bien! ¡Ya voy! ¡No! ¡Se acabó! ¡Unga a seguir río! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Toma, toma por el brinqui! ¡Qué brinqui! ¡Qué brinqui! ¡Cómo que me lo ha dado! ¡Está andando por ahí, eh! ¡Qué mentiroso es! ¡Qué mentiroso es! Y está andando por al lado, ¿sabes? Sí, sí, brazadas dice que está haciendo, sí. ¡Oye! ¡Uh, un portal, un portal, gente! ¿Dónde? Me recuerda al tablero de Yumanji. ¿Pero qué portal tan raro, no? ¡Unga portal, unga portal! ¡Se parece al tablero de Yumanji! ¡Tengo una idea, tengo una idea! ¡Vamos a saltar al portal desde arriba! ¿Desde dónde? ¡Unga, buena idea! ¡Con las elitras! ¡Unga, unga! ¡Como sea! ¡Pero primero tenemos que encontrar la manera de subir! ¡Que no sé cómo subía los árboles estos! ¡Yo sí lo sé, yo sí lo sé! ¡Unga, imposible subir! ¡Uy, no! ¡Le he liado! ¿Tú sí lo sabes? ¡Sí! ¡Se siente creativo! ¡No, no! ¡Lo de la barca! ¡Yo he subido, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Ah! ¡Ya estoy, ya estoy, ya estoy en el sitio! ¡Ya estoy en el sitio! ¡Y yo también, y yo también! ¡Vale! ¡Unga, unga, unga, unga! ¡Están todos preparados! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga, unga, unga! ¡Unga! ¡ Però me ha dado un Tepine que es rico rico que no pasa nada! ¡Uy, toma la cuerda, toma la cuerda! ¡Uy, ahí hacéis en tu biotina! ¡Venga, oye! ¡Pues a la de tres saltamos los tres, ¿vale? ¡Uy, este también! ¡Ese también! ¡Este no! ¡Lo he dicho los tres! ¡Este es que se queda aquí, ¿no? ¡Unga, unga, unga a querer ir! Me da pena, pero que se han comido a los amigos Pero si eres un caribal, tío Unga, Unga no morder amigos Unga solo morder extraños Pero a ver, tú has visto a nuestros amigos Yo verlos ¿Y dónde están? En la barriga ¿Cómo vas a estar en la barriga? Que eran mucho y tenías las espadas encantadas ¿No puede ser que se las haya comido? No, no las tenía Yo tenía la de tatito Yo tenía la de tatito, ellos no la tenían Pero entonces, ¿dónde están? En la barriga Y después convertirse en caca Más te vale que estés en la otra dimensión Si no acabamos contigo, te descuartizamos también Unga, Unga, no, Unga amigos Venga, pues Una, dos y tres